Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Al Fondo de la Red. Los estamos acompañando para repasar lo que nos dejó la fecha eliminatoria número 5 para la selección Colombia. Un triunfo importantísimo, vital, necesario y urgente el que necesitaba y lo logró en su visita a Bolivia en la altura de La Paz. Muy bien por Colombia que pese a todo lo que sucedió en el partido, un partido que cambió mucho durante los 90 minutos, pues logró este importante triunfo. Goles importantes, James y Vaca en un primer tiempo muy importante para Colombia en el que aguantando y cerrándose en la mitad de la cancha supo contragolpear y ser letal en los momentos oportunos y terminó ganando en los primeros 45 minutos haciendo el fútbol que se esperaba, un fútbol más inteligente que físico para contrarrestar los efectos de la altura. Sin embargo, se desarmó en el segundo tiempo, comenzó a sufrir, los volantes de marca que eran en cinturón de seguridad pues se cansaron, empezaron a sentir los efectos y finalmente el equipo comenzó a padecer frente a la reacción del equipo boliviano, que logró descontar, que logró empatar y que incluso pudo irse arriba en el marcador tras una atajada espectacular de David Ospina. Sin embargo, Colombia sobre el final del juego, después de los cambios y las variantes tácticas, pues logró encontrar el gol que le dio los tres puntos, una anotación de Edwin Cardona, que fue uno de los que entró al campo para aprovechar los espacios que encontró Colombia en el contragolpe, y finalmente esta victoria que como decimos es vital para llegar a siete puntos, para tomar un respiro en la limitoria y esperar lo que será el juego del próximo martes frente a Ecuador. ¿Qué fue lo que hizo Colombia desde el planteamiento táctico, lo que mostró Pekerman, su estrategia para ganar en la altura de La Paz? Eso se lo consultamos a continuación a José Orlando Asensio, que nos trae todo el análisis. Adelante José Orlando. ¿Qué tal Pablo? El operativo de Colombia para tratar de ganarle a Bolivia en La Paz incluyó un cambio de esquema, con lo que normalmente aplica el técnico José Néstor Pekerman en la selección. Este cambio de esquema incluyó tres volantes de recuperación, Daniel Torres, Sebastián Pérez y Guillermo Celis, dos jugadores abiertos por las bandas, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez, y un solo delantero que era Carlos Baca. En el papel un solo delantero porque los dos hombres abiertos caían mucho hacia el área cuando Colombia podía hacerlo. Con ese esquema el equipo tuvo una buena primera parte, logró controlar a Bolivia, lo obligó a pelotear y tratar de buscar como única fórmula ofensiva el remate desde afuera del área y no pasó mayores sustos. Pero el equipo se fue quedando sin aire y eso le hizo que Bolivia se le viniera encima y le empatara el partido. Cuando esto sucede, Pekerman cambia el esquema, saca a uno de esos volantes de marca, Sebastián Pérez, tal vez no era el que menos mal lo hacía, pero después dice en la rueda de prensa el técnico argentino que Pérez estaba cansado. Con ese cambio mete a Dubín Cardona, termina armando dos líneas de cuatro con Cuadrado, Cardona, Pérez, perdón, Daniel Torres y Guillermo Celis y con ese esquema trata de aguantar ese empuje boliviano que fue muy fuerte en los primeros 30 minutos del segundo tiempo. Y después termina cambiando a Cuadrado, mete un hombre fresco como Marlos Moreno, cambia delantero por delantero con la entrada de Luis Fernando Muriel por Carlos Baca y con ese esquema y con ese hombre fresco Marlos Moreno creó las dos opciones de gol en el remate del partido, una de ellas que termina con el gol de Dubín Cardona que le da de nuevo la victoria a Colombia en La Paz por segunda eliminatoria consecutiva. No fue el mejor partido en el segundo tiempo del equipo colombiano, tiene que ver más con un tema físico y un tema de cansancio que como tal del funcionamiento del equipo y Pekerman pues termina rearmando la nómina para que el equipo logre la sacada del resultado si bien no jugó su mejor partido en La Paz. Ese era el punto de vista y el análisis de José Orlando Asensio, el subeditor de Deportes del Tiempo, con todo el desempeño de Colombia en este partido frente a Bolivia en La Paz. ¿Cómo queda Colombia entonces en la tabla y cuál es su panorama para lo que viene en la siguiente jornada eliminatoria? Motivo de análisis de Camila Espinosa. Hola, ¿qué tal Pablo? Saludo cordial para usted y por supuesto para quienes nos visitan en eltiempo.com con este al fondo de la red especial por la quinta fecha de la eliminatoria y sobre todo por el partido de Colombia. Ese sufrido segundo tiempo y finalmente el 2-3 que logró conseguir el equipo de José Pekerman frente a Bolivia. Pero ahora lo más importante es lo que se viene y lo que se viene es enfrentar el próximo martes 29 de marzo a las 3 y 30 de la tarde a Ecuador, al superlíder de la eliminatoria suramericana, recibe en Barranquilla y deberá sumar porque no puede seguir cediendo puntos de local como ya lo hizo en la derrota contra Argentina y en el empate que tuvo contra Chile. Necesita ganar para poder que esta victoria en Bolivia valga y se le acrecienten los puntos. De ganar Colombia llegaría a 10 puntos y queda solo a 3 de Ecuador, que después del empate que tuvo este jueves contra Paraguay, pues tiene 13 puntos, sigue siendo el líder, está invicto, pero tendrá además algunas bajas. Entonces Colombia deberá aprovechar eso para poder ganarle y también quedar con 10 puntos en la eliminatoria y reencaminar su rumbo hacia Rusia 2018. Falta ver cómo llegaron los jugadores, el desgaste de algunos de ellos que se nutó en el segundo tiempo, el golpe que sufrió David Ospina en la espalda y en sí el nivel o las lesiones y los golpes que han sufrido los dirigidos por José Pekerman para que escoja los mejores 11 para las 3 y 30 del próximo martes frente a Cuadra. Muy bien Camila, muchas gracias y nosotros llegamos así al final de Al Fondo de la Red, pero recuerden consultar aquí en eltiempo.com, navegar para consultar la mejor información, todo el desarrollo de lo que fue esta importante fecha eliminatoria para la selección Colombia, la crónica del partido, la opinión, las reacciones y también cómo le fue a las otras selecciones en esta fecha de la clasificación rumbo a Rusia 2018. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad.